Muy buenas tardes. Ok. Si trajeron Biblia, quiero poder hoy día contarles dos historias que están en la Biblia, Lucas 18 y Lucas 19. Vamos a ver dos historias, y les prometo que si me tienen paciencia, vamos a ver cómo al final tienen mucho que ver una con otra. Mira, voy a hacer un cambio breve nomás. Lucas 18, del 18 al 27 vamos a hablar del joven rico, y en Lucas 19 vamos a hablar de saqueo. Pero voy a tomar la versión de Mateo del joven rico. La verdad que cada versión de la Biblia tiene distintas cosas sabrosas con respecto a este encuentro con el joven rico. En algún caso se trata porque Marco escribe lo que está escuchando directamente de Pedro que estaba en ese lugar, Lucas está recopilando información. Entonces su visión, percepción de lo que ocurrió ese día tiene algunos matices distintos, algunos son un poco más íntimos también. Pero son todos relevantes. Así que voy a empezar con Mateo 19, del 16 al 26. De pronto vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, ¿cuál es? Y Jesús respondió, No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, Todo esto lo he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto les digo, que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Una vez más les digo, que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo, Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu palabra escuchamos tu voz, Señor. Y cuando vamos a ella y vemos cómo Jesús anduvo en medio nuestro, cómo se movió y cómo amó, entonces quizá por primera vez logramos entender cuál es tu corazón hacia nosotros, Padre. Quizá muchos crecimos con una idea de un Dios castigador, un Dios severo, un Dios duro. Pero el fiel reflejo de quién eres tú y cuánto nos amas es cómo Jesús se movió en medio nuestro y cómo amó. Así que te pido esta mañana, Dios, que a través de tu palabra tú nos hables y podamos ser amados por ti, Señor. Amén. Lucas dice que aquel hombre que se acercó a Jesús era un hombre de autoridad. Y no sabemos bien, no está especificado qué tipo de autoridad es. Probablemente era una autoridad, un gobernador o quizá también era una autoridad dentro de la sinagoga. No lo sabemos. Pero sabemos que es una persona reconocida e importante. Este hombre había seguido todos los pasos que la ley judía había dado. Era un excelente judío. Podríamos decir, un excelente cristiano. Conocía toda la ley desde su juventud y él dice que ha cumplido con todas estas cosas siempre, desde muy temprana edad. Ciertamente y probablemente este hombre se sentía bastante orgulloso de todo lo que había logrado en su religión. Pero quizá la pregunta que él hace esconde algo que a pesar de todo esto, aún en su corazón no hay seguridad si va a poder realmente entrar en el reino de Dios cuando sus días acaben. Aún no sabe si tiene el ok de Dios. Aún no sabe si es aceptado por él. Aún no sabe si cuando se encuentra con Dios, Dios le va a decir, eres mi hijo, entra en mi reino. Y como se ha sacado la mugre por esto toda su vida, decide venir corriendo frente al maestro. Marcos dice esto, Jesús salía allá para seguir su camino cuando un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Así que dentro de todo este hombre que tiene todo este orgullo de saber quién realmente es, aún no sabe si va a poder entrar en la vida eterna y corre y se postra delante de Jesús y lanza esta pregunta. ¿Cómo puedo entrar en la vida eterna? Y Jesús le dice guarda mis mandamientos. Y el joven rico que sabe perfectamente cuál es la pregunta, cuál es la respuesta a esto. Igual le hace esta pregunta y le dice ¿cuál es? No matarás, no adulterarás le dice Jesús, no hurtarás, no falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico le dice todo esto, todo lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más? ¿Qué más señor? Esta me suena un poco barza de parte, como ¿qué más? A ver, a ver ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer acá? Y Jesús le dice esto, si quieres ser perfecto anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. Y esto fue un choque, un golpe para el joven. Quise lo que realmente Jesús le está diciendo es esto, de todos los mandamientos se te olvidó el primero, se te olvidó lo principal. amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo. Y este hombre que se jactaba de que había cumplido todas las leyes desde temprana edad, de que había hecho todo perfecto, habiendo hecho un checklist de cosas por hacer, su listado, tenía puros ok. pero la esencia de toda la ley nacía en esto, amarás al Señor tu Dios con todo. Y cuando el joven oyó estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto era demasiado para él. El joven podría seguir todas las leyes, todos los mandatos que le pusieran pero no deshacerse de aquello que era su seguridad, su identidad, aquello que definía su paz. Además para el joven esto era ridículo. Nunca nadie le había exigido tanto. Ningún rabí, ningún pastor jamás le habría exigido vender todo lo que tenía. Esto es demasiado. Pero lo que Jesús le está diciendo esto, si quieres la vida eterna, debes confiar en mí y solo en mí. Pero para el joven rico fue demasiado. Señor, dame un listado de cosas por hacer. Es más, dame todo un listado de cosas por no hacer, pero no me pida que me deshaga de mi dinero. No puedo, no me atrevo, no confío, no confío en ti. Esto es finalmente lo que leemos entre líneas, es lo que está pasando. Hace unas semanas atrás me encontré con una persona en la iglesia y quería pillarla ahora para pedirle permiso para contar esto, pero como no la pillé le pedí permiso a Dios y como no respondió no entiendo que es una afirmación y que le dé. Supongo, ¿no? Ok. Si no, mutea el micrófono. Señor, ok. Ahora sí. Oye, y cuando me encuentro con esta persona que no voy a decir su nombre, me, le digo, estábamos con Alejandro Ruz, estoy dando pistas ya, estamos con Alejandro Ruz, ok, ya, sería todo. Y estábamos ahí y de repente le preguntamos, ¿cómo estás? Y ella venía flotando así en las nubes. ¿Y qué pasa? Y dice, no, es que Dios es increíble, es que es increíble. Ella es una persona relativamente nueva y de repente nos dice esto, hace unos días atrás Dios me pidió que sacara todo mi sueldo y se lo regalara a una persona. Y yo escuchaba esto y decía, Dios, pero que no lo hiciste. Sí, este cristiano absolutamente carnal y sin ninguna visión de Dios tuvo su primer pensamiento. Porque dije, no, se dejó llevar por la emoción, espero que no lo hayas hecho. Pero por dentro no lo dije a ella, si tampoco tan tonto. Y ella dice, y no lo hice. Yes, me asaltaron y cuando me asaltaron como que sentí que era como una cachetada de anda y haz lo que te estoy diciendo. Así que volvió. Sacó toda su plata, su sueldo y se la llevó a esta persona. Y cuando llegó donde esta persona ella le dijo, esto es justo lo que necesitaba para una operación que me necesito hacer con urgencia. Y era justo y fue increíble. Y ella se fue feliz de esto pero con un sentimiento. Su hija le había pedido que quería ir de vacaciones a cierto lugar y ella no tenía la plata para poder hacerlo. Así que algunos días después llegó una otra persona donde ella con un sobre y le dice, mira, estaba orando por ti. Estaba orando en realidad y tu nombre ha venido a mi cabeza y Dios me dijo que hiciera esto. Y le pasó un sobre con dos tickets de avión para el lugar específico al que querían ir de vacaciones. Increíble. Y lo peor es que yo casi la he hecho perder. Oye, pero aprendí la lección así que pueden venir después a mí y pedir mi consejo. Soy un poquito más espiritual que antes. Pero esto fue increíble y me impresiona. Jesús decía dejen que los niños vengan a mí y es necesario tener la fe como de un niño. Cuando estuvo Chris y Gordon dijo algo muy irrelevante dijo que necesitamos aprender a madurar pero no madurar en nuestro crecimiento y ser tan maduros porque cuando nos ponemos maduros muy maduros nos ponemos tontos graves y como yo que decía no le hayas regalado tu sueldo. Sino que él decía maduren en su fe como niños. maduren en su fe como niños y ella que es muy nueva en el Señor ha decidido confiar en Dios y entregarlo todo. Esto puede ser riqueza puede ser tu vida puede ser un área de tu vida puede ser una relación puede ser un trabajo puede ser tantas cosas aquella cosa que te da seguridad en tu vida aquella cosa que define tu identidad y define si te levantas bien o te levantas mal ese día. Jesús le está diciendo al joven rico necesitas confiar en mí y solo en mí y olvídense que Jesús está haciendo esto porque es jodido y porque cuando nos manda leyes y nosotros las cumplimos entonces él siente Dios con eso ay menos mal que cumplieron porque ahora me puedo sentir Dios porque él no tiene problema de autoestima simplemente las leyes que él nos va dejando son porque son lo mejor para nuestra vida y por eso necesitamos a veces empezar a ver a Dios como un papá a veces cuando lo apuntas al papá tuyo es un desastre entonces tienes que borrar esa imagen y poner un papá que está escrito en la palabra de Dios un papá que nos ama de una manera increíble y que nos amó tanto que decidió entregar la vida de su hijo por nosotros cuando entendemos esto entonces podemos confiar en él solo en él y que él sea el primero en nuestra vida ¿dónde estoy? versículos 23 al 26 entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos difícilmente entrará en el reino de Dios alguien que confíe en las riquezas eso es lo que está diciendo una vez más les digo que es más fácil que pase un camello pero el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios y cuando sus discípulos oyeron esto se quedaron muy sorprendidos y dijeron entonces ¿quién podrá salvarse? esto casi suena como el chapulín colorado y ahora ¿quién podrá ayudarnos? entonces ¿quién podrá salvarse? y aquí genera lo imposible porque finalmente no todos somos ricos pero todos anhelamos llegar allá y tener harta riqueza ¿quién podrá ser salvo? y Jesús nos miró y les dijo para los hombres esto es imposible pero para Dios todo es posible porque tienen la capacidad de transformar nuestra vida y transformar nuestro corazón vamos a hablar más adelante de eso solo para cerrar esta historia algo que me encanta de esta historia es la actitud que tiene Jesús con este hombre es una actitud tan amorosa si se dan cuenta aquí hubo una decepción pero no es Jesús que le está decepcionado del joven rico uno podría pensar que Jesús se puede decepcionar de este hombre por su falta de fe pero el único decepcionado de esta historia es el joven rico que decepcionó de sí mismo la mirada de Jesús sigue siendo la misma y es una mirada de amor vamos a Lucas 19 entonces siguiente historia Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad y mientras caminaba un hombre rico llamado Saqueo que era jefe de los cobradores de impuestos trataba de ver quién era Jesús pero por causa de la multitud no podía hacerlo pues era de baja estatura pero rápidamente se adelantó y para verlo se tropó un árbol pues Jesús iba a pasar por allí cuando Jesús llegó a ese lugar levantó la vista y le dijo Saqueo apúrate y baja de allí porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa Saqueo bajó deprisa y con mucho gusto recibió a Jesús todos al ver esto murmuraban pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador pero Saqueo se puso de pie y le dijo al Señor Señor voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces más lo he defraudado Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa pues este hombre también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que servía lo que se había perdido un cobrador de impuestos en esa época eran llamados publicanos no republicanos publicanos los publicanos eran los recaudadores de impuestos y era gente sumamente rica ahora era gente sumamente despreciada también porque eran judíos y no eran de los romanos así que no eran tratados como pares por los romanos pero como eran cobradores de impuestos los judíos los odiaban porque les venían a sacar plata a los judíos para llevárselo a los romanos así que eran personajes sumamente despreciados en su cultura producto de lo que hacían eran despreciados también porque probablemente y generalmente hacían esto que ocupaban ciertas artimañas para recolectar más plata de la debida impuestos internos si hace eso parece digo no no sé tengo un amigo que trabaja en impuestos internos miren como le hacemos bullying por trabajar en ese lugar ay pobrecito dijo alguien pero esta gente era así muy despreciada muy desechada eran tan despreciados por su cultura que no podían llevar a sus hijos a los mismos colegios en que estaban los hijos de los otros israelitas o sea no estaban en ninguna parte no eran aceptados por los romanos no eran aceptados por los israelitas por los judíos así que eran gente bastante desechada y eran tan mal vistos que cuando Jesús fue a la casa de ellos dijeron Jesús se está juntando con un pecador es decir recaudador de impuestos igual pecador listo no hay más evaluación que hacer ese era el estigma que traían ellos por su trabajo era gente que tenía mucho dinero pero este saqueo no era cualquier recaudador de impuestos era el jefe de los recaudadores de impuestos así que el tipo realmente tenía muchísimo dinero saqueo era rico ahora la historia que vemos Jesús en esa época era un tipo sumamente famoso todos escuchaban de él todos habían oído de él por eso todo el mundo se agolpaba a las calles para poder encontrarse con él porque todos escuchaban que había una persona que hacía milagro que sanaba enfermo que resucitaba muerto que los sordos oían los ciegos veían los mudos hablaban en realidad Jesús estaba dejando la escoba donde iba estaba dejando la escoba y todos querían conocerlo decían algunos que era un gran profeta algunos quizás decían que era un mago otros decían que era el mesías que tanto estaban esperando como nación y finalmente Jesús va a pasar por la ciudad donde está saqueo así que saqueo lo único que dice es que quiero verlo quiero ver quién es este gallo quiero poder verlo y saqueo que era chiquitito petizo no encontró nada mejor que subirse un árbol y poder desde ahí mirarlo así como por lo menos poder verle la cara no sé si ustedes alguna vez han tenido alguna persona que han admirado bueno decir idolatrado pero estas cosas que tú lo único que querías es verlo a toda costa yo siempre me ha gustado YouTube y tuve tiempos en que era vuelto loco por YouTube poleras poster video cintillo no terrible en realidad y I love bueno y yo me quería dejar el pelo largo como bono y tuve mi pelo largo como bono y todo una idolatría gigante en el buen sentido de idolatría si es que hay buen sentido de la idolatría pero en realidad me encantaba y yo para mí lo único que quise era poder ver a este gallo así pero en alguna parte pero él decía como que uno quiere decir si no si tengo una salida me da rara pero estoy casado chiquito tengo dos hijos dos hijas no no me juzguen pero en realidad era mi ídolo de cabro yo quería verlo y yo me imagino un poco a Saqueo en esto también todo el mundo está hablando de este gallo lo único que quiere es poder encontrarse con él y verlo y finalmente se sube a este árbol y de repente Jesús aparece y Saqueo lo logra ver y lo divisa y está Jesús y Jesús empieza a caminar y Jesús se viene acercando y dice ay Jesús Jesús lo estoy viendo oye mira es flaquito el gallo igual y tampoco es tan grande pero igual ay Jesús y lo miraba de lejos así y Jesús se empezó a acercar y Jesús 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 y se empezó a poner nervioso Saqueo Jesús se acercaba se acercaba cada vez más a él más a él más a él Jesús en el árbol y dice me está mirando me estará mirando uh cacho que soy regalador de impuestos perdí compadre perdí uh y de repente abajo del árbol y lo mira así Saqueo ah imagino por un segundo se le paró el corazón así ah hoy día voy a ir a tu casa ah el famoso el maestro famoso el mesías famoso quiere ir a mi casa quiere compartir conmigo quiere hacer vida conmigo pero no cacha que soy un publicano quizá cuantas cosas pasaron por su cabeza pero ahí le dice que bajó rápidamente feliz porque quizá por primera vez en su vida no se había sentido juzgado por primera vez en su vida se sintió aceptado amado y no por cualquier persona sino el hijo de Dios el hijo de Dios iba a ir a su casa a compartir con él a hacer vida Saqueo estaba feliz gozoso y esto produjo un cambio en su corazón tan grande que espontáneamente él dice esto señor voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces más lo defraudado este defraudado significa si a alguien le he robado he tomado de manera ilegal algo de su finanza le voy a devolver cuatro veces más lo que he robado y Jesús dijo ha llegado la salvación a esta casa porque yo vine a buscar lo perdido vemos también en Lucas cuando él dice esto yo no vine a buscar a los sanos sino a los perdidos así que si tú crees que eres de los grupos de los sanos como el joven rico no hay para ti Jesús dijo que venía a buscar a los perdidos a los enfermos a los que necesitan un salvador así que esto es lo que quiero un poco cerrar como idea tenemos dos historias Lucas 18 y Lucas 19 en las dos historias hay dos personajes el joven rico y saqueo ambos tuvieron un encuentro con Jesús ambos fueron impactados por el mensaje de Jesús la respuesta de uno fue no confío en ti no puedo la respuesta del otro fue confío en ti lo doy todo el que se quedó con sus riquezas dice la Biblia que se fue triste amargado de la presencia de Jesús y el que se deshizo de su riqueza se fue gozoso alegre de la presencia de Jesús y esto es quizá lo que quiero lanzar hoy hay dos caminos acá y voy a decir esto Jesús está en este lugar y Jesús ha estado alrededor de tu vida siempre aunque no lo hayas visto aunque no lo entiendas él siempre nos está buscando pero hoy él está en este lugar y entre un encuentro con él ¿qué personaje quieres ser tú? ¿qué personaje quieres ser tú al encontrarte con Jesús hoy día? aquel que se fue amargado de su presencia porque no confiaba en él o aquel que confió tanto en él que se fue gozoso de su presencia ¿qué personaje quieres ser tú en esta historia? hemos tenido un año intenso y ya casi termina este año y me parece difícil que Dios nos haya estado desafiando tu vida en distintas áreas para algunos quizá es dar un primer paso de creer en él para otros es entregar ciertas áreas de tu vida pero tengo claro que Jesús ha estado planteando desafíos a tu vida y la pregunta es esta ¿qué vas a hacer? ¿vas a decir lo siento no puedo y te vas a ir de él amargado o le vas a decir Señor yo confío en ti yo confío en ti y rindo todo a ti necesitamos tomar una decisión al respecto no podemos estar al medio Jesús nos dice ¿confías en mí o no? ¿me crees o no me crees? quiero hacer solo una pequeña pausa un paréntesis en realidad hemos aprendido hemos conversado mucho con José esto la importancia de que cuando comunicamos bien las cosas no solamente es comunicar lo correcto sino a veces también comunicar lo que no queremos comunicar así que quiero comunicar lo que no quiero comunicar aunque suene raro cuando estoy predicando esto no estoy diciendo que tienes que deshacerte de tu riqueza ahora todas bendiciones bienvenida pero no no viste que pierdo el perfil rápidamente ok no estamos diciendo eso que tienes que tirar todas tus riquezas y traerlas para acá para nada al joven rico si se dan cuenta Jesús le pidió su riqueza pero a saqueo le pidió algo no ¿cuál era la área débil del joven rico? la riqueza ¿cuál era la área débil del saqueo? su corazón su afecto ser aceptado ser amado nunca Jesús le pidió su riqueza fue espontáneo de él querer dar todo lo que tenía porque aquello que tenía él abundaba en eso dijo es como decir mira señor tengo esto no más les doy al resto no tengo más que esto pero lo que tengo lo voy a dar por amor a ti porque nada de lo que tengo me parece relevante después de haberme encontrado contigo cara a cara y haberme sentido amado y aceptado por primera vez en mi vida con un amor que nunca más me va a dejar siendo la misma persona así que no tiene esto que ver con dinero aunque quizá para algunos si tiene que ver con dinero pero esto son muchas más cosas son cada área en tu vida en la cual Jesús no está en primer lugar cada área en tu vida en la el que toma las decisiones no es él como decía antes cada área en tu vida que define cómo te levantas en la noche y cómo te acuestas ok quiero andar un poco más en otras cosas ya volveremos a la historia ¿se acuerdan que Jesús Roger no lo estoy subiendo ahí ha estado compartiendo harto de el cruce del río Jordán Josué 3 y 4 yo me imagino que con todas las predicas que se han mandado de esto ustedes ya se leyeron Josué 3 y 4 ¿cierto? si que lindo lo voy a decir a Roger este es el minuto pero ya sublime el éxodo llevan 40 años caminando por el desierto por una promesa que es llegar a la tierra prometida y después de 40 años ahí está el Jordán y al frente la tierra prometida me llamó la atención cuando estaba estudiando esto que estos 40 años cuando Jesús los saca de la esclavitud los hace atravesando agua a través del mar rojo separa las aguas para que ellos puedan salir de esclavitud y después de 40 años nuevamente está separando agua para que entren a la tierra prometida si se acuerdan lo que compartí a Roger es que los levitas que eran los sacerdotes entraron se metieron hasta la mitad del río siguiendo la promesa que les había hecho Dios de que si ellos cruzaban las aguas se iban a separar y finalmente las aguas se separaron y quedaron a una distancia lejana y todo el pueblo de Israel pudo cruzar ahora nosotros nos quedamos rápidamente con ese mensaje que todos cruzaron a la tierra prometida pero quiero contarles que no todos cruzaron dos tribus y media decidieron no cruzar el Jordán ¿pueden creer? 40 años en el desierto para cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida y en la última patita ellos decidieron no cruzar y quedarse a este lado Gad, Rubén y media tribu de Manasés decidieron no cruzar el Jordán ¿y por qué? porque estaban cómodos donde estaban ellos eran tribus de ganadería y la tierra en la que estaban al otro lado del Jordán les parecía suficientemente buena para criar su ganado así que lo que ellos dijeron es que no vamos a cruzar nos vamos a quedar acá ahora ¿ustedes creen que ellos estaban en contra de que la gente cruzara el Jordán? para nada no, los bendigo uy, pasen compadre disfruten de esa tierra pasen los chanchos al otro lado es más estos enviaron su ejército para ayudarles a pelear en otro lado pero nosotros nos vamos a quedar acá porque estamos bien en esta tierra estamos cómodos no es necesario que vayamos allá iglesia Dios te quiere llevar a la tierra prometida no te conformes donde estás ahora no porque te sientas cómodo en esto esto es suficiente te quedes ahí porque nunca va a ser suficiente hasta que llegues al lugar donde Dios te quiera llevar y te voy a decir esto no seas miserable en quedarte con esto nomás porque es suficiente para tu vida porque con Dios nunca es suficiente porque nunca llegamos a conocer a Dios completamente siempre la búsqueda requiere más a diferencia de cuando tenemos hambre y comemos y quedamos satisfechos cuando comemos de Dios cuando gustamos de Él esta hambre aumenta y aumenta y aumenta así que no te quedes con lo poco que tienes hoy día simplemente por comodidad no te quedes frenado en ese lugar por temor por miedo aquí es lo que hay al otro lado como iglesia hemos sido desafiados esta última semana a volvernos cristianos creyentes cristianos que realmente le creemos a Dios que llevamos el reino de Dios donde quiera que vamos no te quedes al otro lado del Jordán cruza cruza ¿qué te impide cruzar hoy día? comodidad miedo desconfianza yo me imagino que cuando el pueblo de Israel miró hacia el otro lado del Jordán vio que no todo estaba perfecto no todo estaba limpio al otro lado del Jordán las calles no estaban pavimentadas las huertas no estaban listas los canales de regadío muchos había que construirlos todavía había fieras salvajes había arbustos había maleza había enemigos pero recuerda al otro lado del Jordán sigue siendo el lugar donde Dios quiere llevarnos ahora para los que no cruzaron el Jordán hubo consecuencia debido a que no cruzaron y quedaron al otro lado quedaron mucho más aislados y por lo mismo eran las primeras tribus que eran atacadas por las naciones que estaban alrededor al estar al otro lado del Jordán estaban muy lejos de los suyos y eran mucho más susceptibles a mezclarse con otras culturas y perder su propia cultura y por ende sus propias creencias un mandato que tenían los israelitas era de ir a Israel a Jerusalén a orar ese era el lugar donde estaba el templo y ahí tenían que ir a orar pero para estas tribus era un viaje demasiado largo y poco a poco dejaron de hacerlo y les voy a dar un ejemplo no sé si se acuerdan de Marcos 5 cuando Jesús se encuentra con el endemoniado gadareno para los que cachan la historia Jesús se encontró con un endemoniado que era terrible terrible dice la historia que el lugar el endemoniado era tan feroz que nadie se atrevía a pasar por ahí vivía en un lugar donde estaban las cuevas donde en esa época se ponían los muertos los cuerpos de los muertos y ahí estaba este endemoniado y este lugar nadie quería ir por culpa de este endemoniado que era terrible y feroz y cuando Jesús llega a la tierra de los gadarenos se encuentra con este endemoniado y lo libera de sus demonios y le pregunta en un minuto ¿cuál es tu nombre? le dice al demonio y el demonio le dice legión o sea ni siquiera uno son miles de demonios que están en este pobre gallo y Jesús en un minuto lo libera y el hombre recobra conciencia su cara cambia su aspecto todo y comienza a conversar con Jesús y Jesús le predica de la venida del reino de Dios y está tan impactado de esto que quiere seguirlo le dice Jesús por favor déjame seguirte déjame ser tu discípulo pero Jesús le dice que es mejor que él vaya y predique este mensaje donde él está viviendo ahora ahora lo increíble de esta historia es que el pueblo cuando se enteró de esto fue a donde estaba Jesús los demonios al salir de este hombre se metieron en dos mil chanchos dos mil chanchos que salieron corriendo y se tiraron por un barranco hacia abajo y murieron y estos hombres de este pueblo cuando se enteraron de esto ¿saben lo que pasó? ¿ustedes creen que estaba feliz por este hombre que había sido liberado de los demonios? no lo que ellos hicieron fue decirle a Jesús que se fuera de ese lugar porque lo que más les ha afectado es que habían perdido dos mil cerdos dos mil cerdos versus la vida de un hombre ahora la gran pregunta que me surgió cuando leía esto es que ¿qué hacen estos judíos criando cerdos? el judío no toca al cerdo es un animal impuro para él desde el principio de la historia ellos nunca se han mezclado con los cerdos porque son un animal impuro pero aquí están criando cerdos ¿para qué? porque un poquito más al lado había un templo para el dios Zeus entonces había vuelto un muy buen negocio para ellos criar cerdos para que fueran a orar a otro dios imagínense los perdidos que estaban ahora quiero decirles ¿quiénes son los gadarenos? la tribu de Gad que hace cientos años atrás había decidido quedarse al otro lado del Jordán fue tal fue tal la corrupción en sus vidas en la mezcla con otras culturas que perdieron todo perdieron sus valores más esenciales lo perdieron todo por quedarse al otro lado del Jordán no te quedes al otro lado si Dios te está desafiando hoy día si Dios te está inquietando quizás algo que Dios está haciendo hace tiempo en tu corazón te está diciendo entregame esto ríndeme esto en tu día y quizás para algunos hoy es primera vez que están sintiendo que Dios está inquietando en su corazón y le está diciendo quizás lo más básico entregame tu vida no te quedes al otro lado del Jordán no te quedes porque es suficientemente cómodo el lugar porque en la tierra prometida hay mucho más de lo que necesita Roger comentaba hace dos semanas atrás él nos comentaba que en la peregrinaje por el desierto había una provisión constante a su pueblo Dios traía todas las mañanas maná para que se alimentaran Dios proveyó agua les cambió el menú en un minuto y les proveyó codornice las ropas que ellos tuvieron durante 40 años no se desgastaron ustedes cachan hoy día como la ropa dura poquito 40 años no se desgastaron hubo una provisión de Dios por 40 años perfecta día y noche los acompañaba a una nube a una columna de nube y una de fuego mostrando que la presencia de Dios estaba en ese lugar con ellos pero como escuchamos al cruzar el Jordán estas cosas se acabaron dejó de haber maná dejó de haber esta agua que venía de la roca dejó de proveer codornice la nube desapareció así que uno podría decir bueno entonces para aquí voy a cruzar el Jordán si a este lado tengo todo lo que necesito porque a este lado del Jordán Dios proveyó todo lo que necesitábamos pero al otro lado del Jordán está la promesa de una tierra donde fluye leche y miel y una tierra de abundancia y aquí tenemos la diferencia entre una provisión exacta y la abundancia y hasta ese minuto Israel no había conocido lo que era abundancia la diferencia de la provisión de Dios en el desierto versus lo que Dios quería darles en abundancia en este lugar si trabajan la tierra dijo Dios tendrán abundancia Deuteronomio 11 y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy de amar al Señor vuestro Dios ¿cuáles son los mandamientos? dice de amar al Señor vuestro Dios de servirle con todo su corazón y con toda su alma Él dará a su tierra la lluvia a su tiempo lluvia temprana y lluvia tardía para que recojas tu grano tu mosto y tu aceite y Él dará hierba en tus campos para tu ganado y comerás y te saciarás Salomón fue una prueba de esto una prueba de lo que era la abundancia que Dios tenía para ellos en ese lugar si ustedes me siguen si ustedes me aman si ustedes me ponen a mí en primer lugar les prometo que conocerán la abundancia busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas busquen a Dios busquenme a mí dice Jesús y les prometo que todo el resto será añadido no teman no teman por lo que han de comer o lo que han de vestir porque si ustedes me buscan yo proveeré todo y como en abundancia cuando se acercaron las cinco mil personas Jesús les predicó y en un minuto no había más alimento ¿se acuerdan de eso? cinco panes tres peces me acuerdo el número como es pero por ahí pero no hay nada para cinco mil personas ¿y qué hizo? los multiplicó ¿y los multiplicó justo? no doce canastas doce canastas quedaron ahí llenitas para repetición doce canastas abundancia puedes quedarte a este lado pero la promesa de Dios está acá cruza el río atrévete confía en mí yo sé que puede haber veinte mil fantasmas en tu cabeza ahora y veinte mil temores pero si tú cruzas el río me vas a conocer como nunca antes me has conocido me vas a ver como nunca antes me has visto y conocerás la abundancia en tu vida ¿qué es lo que te detiene en otro lado? ¿qué es lo que Dios está desafiando en tu vida hoy? ¿qué área de tu vida está siendo profundamente desafiada por él pero no puedes cruzar quizá por desconfianza por temor por comodidad ¿dónde estás frenado? ¿dónde estás estancado? ¿es pecado? ¿es quebranto? ¿dolor? no te quedes ahí quizá crees que el lugar en el que estás es un lugar seguro pero no es comparable con lo que viene al otro lado ¿qué es lo que Dios está desafiando hoy día en tu vida a que puedas entregar y rendirle a él? Jesús te está diciendo esto ¿me crees o no me crees? confía en mí es que no puedo cambiar Señor confía en mí es que no puedo cambiar lo que es imposible para el hombre es posible para Dios Dios sabe nuestras debilidades Dios sabe lo débil que somos y nos ama en medio de esas debilidades algo que me encanta que está en marco cuando Jesús se acercó al joven rico y el joven rico le mostró todos sus carteles y todas sus chapas de todas las cosas que había hecho mira todo desde chico que me he portado increíble y cumplió todas estas leyes ¿qué más tengo que hacer? y Jesús sabiendo de que lo próximo que venía iba a ser un dardo directo a la herida marco dice esto entonces entonces Jesús mirándolo le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ven y sígueme y Jesús mirándolo lo amó lo amó sabiendo de que este hombre correría de su presencia amargado sabiendo que este hombre no iba a confiar en él Jesús lo amó y le lanzó esta verdad que sabía que iba a producir un terremoto en su vida estoy seguro de esto si el joven rico hubiera tenido una actitud un poco más distinta todo hubiera sido distinto si su respuesta hubiera sido señor no sé cómo ayúdame señor quisiera poder seguirte quisiera venderlo todo pero no me atrevo no sé cómo hacerlo ayúdame todo hubiera sido distinto en marcos 9 vemos una historia un padre se acerca a Jesús diciendo que hay un hijo que es endemoniado que está endemoniado y que los demonios lo pescan y lo tiran contra el fuego contra el agua tratando de matarlo y le dice señor si tú puedes hacer algo por favor ayúdame y Jesús que es divertido le dice si tú puedes hacer algo y le dice bueno si tú puedes creer entonces yo te puedo ayudar e inmediatamente el padre el muchacho clamó y dijo esto creo ayuda ayuda mi incredulidad y Jesús liberó a su hijo pero esta debe ser de las oraciones más honestas que hay en la biblia ¿crees o no crees? creo señor más bien quiero creer ayuda mi incredulidad una oración tan simple tan sencilla y tan honesta trajo sanidad sobre su hijo y estoy seguro que si el joven rico hubiera lanzado una oración similar pero el joven rico simplemente se fue amargado pero si pudiéramos humillarnos un poco delante de él y decirle señor no soy todo lo que creo que soy en realidad no soy tan bacán como pensaba que era creo no señor quiero creer ayúdame Dios ve mi debilidad y ayúdame ven señor ayúdame sácame de este lugar la diferencia entre el joven rico y saqueo está en la forma en que se aproximan a Jesús el joven rico se aproxima diciendo mira yo he cumplido todas las cosas así que ¿qué más me falta? pero saqueo la verdad que saqueo ni siquiera se aproxima su mayor anhelo es ojalá desde un árbol poder ver la cara de Jesús porque sabe que su vida es miserable sabe que él no es nadie sabe que es un pecador sabe que ha robado y su sentimiento es que no merece nada de nada pero aquí el hombre Jesús fue se acercó se puso delante de él y lo llamó por su nombre y le dijo saqueo quiero hacer vida contigo uno se acercó lleno de orgullo y otro en la humildad más absoluta que podríamos tener y la respuesta es la respuesta que vimos para uno amargura y para otro un gozo indescriptible ¿qué es lo que Dios está desafiando en tu vida hoy? mira ahí está el Jordán y Dios te está diciendo pasa las tribus que se quedaron al otro lado no fueron condenadas por Dios está bien no los puedo obligar pero mi promesa está al otro lado del río y si Dios en esta mañana te está desafiando con algo te está empujando a tomar una decisión cruza el río quizá para algunos de ustedes están llenos de temor y desconfianza hagan una oración honesta esta mañana Señor quiero creer ayuda mi incredulidad ven hoy sobre mí déjame verte déjame sentirte déjame tener un encuentro contigo hoy Padre ayuda mi incredulidad vamos a orar buscámonos de pie buscámonos de pie los músicos Señor Señor gracias por tu amor yo casi todas mis oraciones parten igual Señor estoy tan agradecido de tu amor cuando veo mi vida pasada Señor y veo a saqueo y digo Señor yo estaba igual que él no merecía nada pero en medio de no merecer nada tú viniste y me llamaste por mi nombre y me dijiste que querías que yo fuera tu familia tu hijo para siempre y no puedo olvidar eso y no puedo dejar de pensar Señor que aunque nunca te busqué tú me buscaste y me amaste Señor a tal punto que te hiciste irresistible a mi vida Señor yo oro Padre en esta mañana tarde ya que tu amor venga a este lugar que cada persona que está en este lugar pueda sentir tu presencia de una manera tan real y tan profunda que puedan verte Señor desde arriba del árbol y puedan ver que te acercas a ellos y que los miras a los ojos y los llamas por su nombre y les dices quiero hacer vida contigo no quiero que sigas solo quiero que te sientas amado quiero que te sientas aceptado quiero que entiendas que mi amor por ti no tiene límite y es a prueba de todo y no hay nada que tu puedas hacer para que yo deje de amarte no hay nada tan terrible y no hay pecado tan grande que pueda persuadirme de amarte así que ven Señor en esta tarde y muévete en medio nuestro con tu amor que se debe pedir que todos estén con sus ojos cerrados mientras estamos con los ojos cerrados si hay alguien en este lugar que ya está viniendo hace un tiempo o es primera vez no sé y Dios ha estado hablando contigo no entiendes bien que está pasando y no entiendes bien que estás sintiendo pero Dios algo está hablando contigo en esta mañana quizás has escuchado de Jesús por años de años pero nunca has tenido un encuentro con Él como el que tuvo saqueo y aunque no entiendes mucho en esta mañana el único pensamiento en tu cabeza es este yo quisiera encontrarme con Él como lo hizo saqueo si eres de los que has escuchado de Jesús pero nunca has tenido una relación con Él yo quisiera hablar por ti esta mañana y quiero pedirte que donde estás en tu puesto puedas levantar la mano sin temor sin vergüenza quizás levantar la mano para ti hoy es cruzar el Jordán en medio de tus temores es decir Señor yo quiero encontrarme contigo si hay alguien en este lugar que está orando esto diciendo Señor quiero encontrarme contigo como nunca antes lo he hecho yo quiero tener una relación contigo no solo quiero saber de ti yo quiero conocerte en persona yo sé que esto puede dar un poco de vergüenza pero quiero pedirte por favor que vengas acá adelante donde estoy yo quiero poder orar por ti quiero que piense cada persona que pasa adelante que venir acá es su cruce por el Jordán es cruzar es cruzar este río es atreverse a ir donde nunca antes me he atrevido a entrar pero quiero decir esto esta es la tierra prometida esta es la promesa de Dios para tu vida no te quedes fuera no te quedes al otro lado si hay alguien más en este lugar quizás tiene años de cristiano pero Dios está desafiando tu vida esta mañana y quizás semanas y meses ha estado desafiando tu corazón cuando escuchas este mensaje tan gráfico de cruzar un río sabes que Dios te está empujando y quiero invitarte gráficamente a cruzar ese río y queremos orar por ti y queremos acompañarte en este proceso y si para algunos hay temor y están paralizados lancen una oración honesta Señor ayuda mi incredulidad ayuda mi incredulidad esta mañana porque anhelo llegar a la tierra prometida vamos a orar el equipo de administración que pase por favor gracias a Dios y gracias a Dios